La cosa va, o sea, la dirección, la tendencia en la restauración y conservación va es en un acuerdo común entre los habitantes, las comunidades locales, los habitantes locales. Ahí va, ahí se extiende, allá llega la investigación, allá es donde está la mira de este proyecto. Es más volverlo, no es volverlo un documento científico, sí se va a hacer de esa parte también, pero más volverlo es cómo eso se traduce en que un día, cualquier día, no sé cuándo, estos territorios se vean mejores manejados y tengan una manera de funcionar que le permita a la gente convivir armoniosamente con la naturaleza.